Hoy me siento enamorado, hoy me siento ilusionado De una linda muchachita yo me enamoré Será por sus lindos ojos o tal vez su labio rojo Yo no sé qué cosas tiene que me ilusioné Ella solo me ha mirado, ya me tiene cautivado Ya quisiera ya decirle palabras de amor En las noches del día solo piensas en la mía Intenderle de mis brazos y hacer el amor El amor es enamorado de ti, ilusionado ilusionado por ti Yo no sé qué cosas tiene mi nena, estoy enamorado de ti El amor es enamorado de ti, ilusionado ilusionado por ti Yo no sé qué cosas tiene mi nena, estoy enamorado de ti Hoy me siento enamorado Hoy me siento ilusionado de una linda muchachita yo me enamoré Será por sus lindos ojos o tal vez sus labios rojos Yo no sé qué cosas tiene que me ilusioné Ella solo me ha mirado, ya me tiene cautivado Ya quisiera ya decirle palabras de amor En las noches del día solo piensas en la mía Intenderle de mis brazos y hacer el amor Enamorado, enamorado de ti, ilusionado ilusionado por ti Yo no sé qué cosas tiene mi nena, estoy enamorado de ti Enamorado, enamorado de ti, ilusionado ilusionado por ti Yo no sé qué cosas tiene mi nena, estoy enamorado de ti Ya viene la neoparta del oriente Vamos chicas, a bailar, a bailar, a bailar A comer Vamos, vamos, todas las chicas solteras Vamos Lenny Vamos a las chicas solteras Como se mueve, como se mueve, como se mueve las solteras Siento que mi vida es un martirio Qué pena, qué pena, qué dolor Siento que mi llena me está perdida Por culpa, por culpa del amor Siento que mi vida es un martirio Qué pena, qué pena, qué dolor Siento que mi llena me está perdida Por culpa, por culpa del amor Si un enemigo me dice no te ores más Para qué sufrir, para qué Para qué llorar, para qué El destino nos ha marcado Seguir el rumbo, vivir así Para qué sufrir, para qué Para qué llorar, para qué Si el destino nos ha marcado Seguir el rumbo, vivir así Siento que mi vida es un martirio Qué pena, qué pena, qué pena, qué dolor Siento que mi llena me está perdida Por culpa, por culpa del amor Siento que mi vida es un martirio Qué pena, qué pena, qué dolor Siento que mi llena me está perdida Por culpa, por culpa del amor Si un enemigo me dice no te ores más Para qué sufrir, para qué Para qué llorar, para qué El destino nos ha marcado Seguir el rumbo, vivir así Para qué sufrir, para qué Para qué llorar, para qué Si el destino nos ha marcado Seguir el rumbo, vivir así Siento que mi vida es un martirio Siento que mi llena me está perdida Por culpa, por culpa del amor Vamos a morar Para qué sufrir, para qué Para qué llorar, para qué Si el destino nos ha marcado Seguir el rumbo, vivir así Para qué sufrir, para qué Para qué llorar, para qué Si el destino nos ha marcado Seguir el rumbo, vivir así Para los solterinas Las huachonas Para los solteros también La huachana Tú y la noche, qué bonito mi vida Mirando al cielo con alegría Tú y la noche, qué bonito mi vida Mirando al cielo con alegría Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Para Claudia Para Claudia Ya viene la chile de la de Huacho Tú y la noche, qué bonito mi vida Mirando al cielo con alegría Tú y la noche, qué bonito mi vida Mirando al cielo con alegría Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Recordando que nos conocimos Y juramos por siempre amarnos Tiene que ser así o nos amamos Ya no habrá temor al separarnos Tiene que ser así o nos amamos Ya no habrá temor al separarnos Sufre, sufre Sufre, sufre Por querer cosa buena Como dice mi gente Tiene que ser así o nos amamos Ya no habrá temor al separarnos Ya no habrá temor al separarnos Tiene que ser así o nos amamos Ya no habrá temor al separarnos Tiene que ser así o nos amamos Ya no habrá temor al separarnos Ya no habrá temor al separarnos Tiene que ser así o a lo mejor Ote cross ushade ush конしく Hay más